El presidente de Perú y de Bolivia, por supuesto, en esta gran celebridad. ¡Sasimón! ¿Quiénes somos? ¡Sasimón! 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 ¡Lo mejor! ¡Sasimón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, bloque! ¡Miscis! 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 ¡Arriba! ¡Miscis! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡San Simón! Por supuesto, recordamos a todos sus bloques. ¡Miscis! ¡Miscis! ¡Agradecemos al discurso Coyazullo y al discurso San Simón! ¡De todos sus bloques! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Locachascos! ¡Eso! ¡Señón! ¡Regiones cantadas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, chicos! Voy a subir. Queremos también celebrar la siguiente. Fernanda de Mirar. Chispa. Arriba, arriba. Vamos a las pequeñas figuras. ¡Y Cusuri Saka de Jaraba! ¡Nos de Cusuri Saka! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, y saca! ¡El calabre, por supuesto, también! ¡Vinera Topagasta! ¡Vamos, vamos, y saca! ¡Vamos, y saca! ¡Vamos, y saca! ¡Vamos, y saca! ¡Vamos, y saca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Quiénes somos?! ¡Pura Curação! ¡Buenos aplausos! ¡Aquí Pura! 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 Pura Cura! ¡Pura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!